o el dinero viene solito o la meritocracia de todo lo que tú hagas te va a llegar con dinero Exacto, yo citaría aquí a lo mejor a Diego Ruzarín y a todos estos cuates tiene desde una mentalidad de escasez ahí se puede notar se puede notar Estados Unidos y Canadá que son países desarrollados de primer mundo tienen un endeudamiento las personas que manejan sus tarjetas entre el 40 y el 65% o sea, entre lo que dicen los analistas financieros ¿de acuerdo? y los países latinoamericanos México hacia abajo le hace todo México hacia abajo ¿tienes 8 mil pesos de crédito? pues te gana, te gastas más de 8 mil pesos en el crédito es una mentalidad de escasez no sé cuándo vaya, no vaya a haber y es una mentalidad de escasez inconsciente Luis García no sé, ¿esta oferta cuándo va a volver a salir? ¿esta pantalla cuándo va a volver? o sea, ya no la vuelven a poner y tienes que aprovechar y mentalidad de escasez por eso, acá sí funciona el llama ya el solamente tengo 2 el ya se va a acabar merito el si no aprovechas ya quedaste fuera es una mentalidad de un miedo si no el esta promoción solamente es para las primeras 100 personas ajá ajá y llamas y dices ya eres la última y luego vuelves a llamar y ok, de acuerdo tú también eres la última pues cuántos 100 existen, ¿no? entonces imagínate esto es un de verdad es los números son maravillosos porque te dan un reflejo claro de cómo vivimos en un país subdesarrollado y que además vivimos en un país de tercer mundo y que además no sabemos manejar el dinero o sea te volvemos a decir no tienes una extensión de ingresos con una tarjeta de crédito es un crédito crédito suscríbete al canal y dale click a la campanita